Por primera vez en la historia desde que se creó la sede de Puerto Madryn, hace 30 años, es la primera vez que gana la Facultad de Ciencias Jurídicas. Nosotros nos hemos presentado continuamente, cada cuatro años, para disputar el cargo de delegado zonal. En esta oportunidad pudimos acceder al proyecto que encabeza la Facultad de Ciencias Jurídicas a manejar los destinos de la sede, lo cual es un logro muy importante. Hemos puesto el 3 de noviembre seis consejeros en un consejo de 11 y eso nos permite hoy marcar los destinos, gestionar y hacer que esta sede abra sus puertas, crezca, tenga un lazo continuo y permanente con la sociedad, debernos a la sociedad. No nos olvidemos que la educación pública es producto de la sociedad y a ella nos debemos. Así que la idea es expandirnos, abrirnos y luchar también, por supuesto, por una educación pública, porque más estudiantes se acerquen, porque se abran más carreras que las distintas unidades académicas que conforman la sede puedan traer más carreras aquí a la ciudad de Puerto Madryn. Y me voy a poner en campaña y me voy a poner a la par de estas unidades académicas, las distintas facultades que integran la universidad, para que la sede tenga más oferta académica y que nuestros chicos, nuestros adolescentes, no tengan que irse a otros lados para estudiar una carrera universitaria y que lo puedan hacer dentro de su lugar de origen. Bueno, y hablar de la educación de calidad, porque sabemos que la universidad ya tiene su prestigio y qué importante, como decíamos esto, es de seguir creciendo. Es que seguir creciendo es lo que viene. Creo que la educación pública es la base, es el pilar, es la formación de nuestra nación y de nosotros como sociedad. Entonces, creo que hay que reforzar, hay que ampliar, hay que salir de las mezquindades, hay que salir de los enfrentamientos y tenemos que unir todos lazos y hacer esfuerzo, ¿para qué? Para lograr una educación gratuita, pública, para todos, inclusiva y de excelencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!